muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Marquez G bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la ROM Havoc 3.1 en su versión Android 10 para el Xiaomi Mi 9T como os dije hace un par de vídeos la temática del canal ahora mismo es que subo el análisis si os gusta le dais like y subo la instalación así pues a lo mejor si subo una ROM que tiene xbug y no os gusta le dais dislike y yo pues evidentemente no subo ese vídeo me ahorro tiempo yo y ahorré tiempo vosotros bueno como he visto que he tenido aceptación esta ROM que está bastante bien la verdad pues os voy a enseñar cómo se instala y lo primero que tenemos que tener instalado que esto es una cosa que si has visto en mis vídeos anteriores lo tienes que tener ya sí o sí es el Team Win Recovery Pro y el TWRP en este caso tenemos el 3.3.1-11 que es el que yo suelo utilizar para instalar todas las ROM y es el que se me queda instalado por mucho que reinicie no se me quita vale bueno dicho esto después tenemos que tener un backup de la ROM y de todos tus datos simplemente marcando las opciones que estáis viendo de color azul y las que no pues obviamente no se marcan bien dicho esto pues vamos a comenzar con la instalación lo primero de todo es hacer siempre un wipe format data en este caso pues yo voy a marcar yes y le voy a dar a que sí vamos a esperar listo ahora lo que tenemos que hacer es una que hayamos hecho el format data reiniciamos en reboot y le damos donde pone recovery vale esto que estáis viendo aquí si sois nuevos es una especie de usb tipo c el cual puedes meter también una micro sd con una sd normal entonces bueno hace función de otg bien ya lo hemos hecho ahora lo que tenemos que hacer es irnos a wipes van wipes y marcamos dalby caché system vendor data internal storage yo ya que no tengo nada como estoy utilizando un archivo o sea perdón un dispositivo otg pues evidentemente lo marco vosotros marcáis si no tenéis el otg internal storage y luego después de este paso pasáis todos los archivos de este vídeo a la memoria vale ahora os diré cómo bien pues marcamos todo esto deslizamos esperamos y listo ya lo tendríamos bien ahora yo voy a utilizar el otg tú puedes conectar directamente el tpc al ordenador y pasar los archivos desde inicio mi equipo y windows o tal y como te detecte el dispositivo y en este caso pues ya lo digo que utilizó el otg que para mí es más sencillo bien ahora lo que tenemos que hacer es irnos a install verificamos que tenemos el otg que lo ha reconocido efectivamente ya que tenemos la haboc ya puesta bien este se va a componer de tres archivos simplemente es uno el cual es la rom que es la primera otro que es magix que es el root es opcional pero también lo podéis meter y el otro es el firmware de android 10 vale como siempre digo muy importante para poder utilizar wifi bluetooth etcétera actualizado ya windows 10 o sea windows 10 por ejemplo android 10 a windows 10 no se me ocurra bueno dicho esto lo que tenemos que hacer es le damos a miui y flasheamos el firmware esto tarda un poco vale no es ya os digo siempre es el paso que que más tienes que esperar por así decirlo pero bueno que si vais que bueno que siempre va bien no que si vienes de android 9 android 10 pues tienes que ponerlo sí o sí y si quieres instalar una rom de android 9 y estás en android 10 pues tienes que pasar por el firmware de android 9 bien cositas a tener en cuenta esta rom no trae google gaps o sea no tienes que flashear las porque ya vienen integrada lo que es en la rom hay rom que sí que tú las pones tú pones por ejemplo lineage os hasta donde yo recuerdo tú seleccionabas qué gaps quieres ponerle aquí no aquí directamente ya vienen flasheadas que es el play store los google play service creo que es la aplicación de google de lo que google youtube creo que no viene me parece y el calendario el dialer que es el aplicación para llamar y poco más creo creo que no me ha saltado nada ah bueno aparte del tema de esto de la aplicación nueva que ha saltado la seguridad y demás pero bueno que tampoco es nada del otro mundo bien a ver si ahora cuando termine pues seguimos con la instalación me gustaría aprovechar bueno ya que esto tarda un poquillo que sigáis recomendándome rom en los comentarios de los vídeos vale que no nos canséis de decirme oye pues he visto en xta tal rom que esto que lo otro vale porque yo sí que es verdad que me meto y sólo me están en htc manía los grupos de telegram y en xta pero se me puede pasar alguna que esté dando un pelotazo ahora y bueno si no sabéis instalarla yo la miro la pruebo que no tengo ninguna ningún problema con eso y lo subo así que bueno vosotros lo decís y yo subo un vídeo y lo traigo sin problema bien a ver si termina de instalarse porque esto es una cosa que bueno que os digo en todo mi alma pero no me gusta adelantar tampoco porque bueno después ocurre cualquier problema y me gusta sobre tal de solventarlo en ese momento entonces pues bueno a ver si termina que está a puntito de terminar entiendo vamos a esperar así que tarda un poquito la verdad eso es una cosa que bueno que ya no me sorprende pero esto tiene que ponerle firmware siempre porque el día que no lo pongas aunque tú crea que lo tienes flasheado y quieras poner otro ron encima te da bot lot o sea te puedes quedar con el teléfono brickeado y tienes que volver a meter la ron de fábrica y bueno unas historias increíbles así que siempre solo flashearlo por lo que pueda pasar como también por ejemplo podría haber utilizado el archivo de desencriptación pero bueno como yo no tengo datos en el teléfono me digo a hacer el web data y que se desencripte en ese momento para poder instalar la ron o sea tampoco me supone nada pero bueno ya os digo que para mí así es mucho más sencillo estoy probando muchísimas ron creo que llevo a dos ron por semanas y bueno sí que es verdad que como siempre os digo no hay una ron cuando yo la encienda que me enamore por así decirlo sí que es verdad que no hay que estar dentro pues según una tenga más personalización y otra no pues bueno y ahora tú te quedas con la que tú quieras y según si una vez mejor va la batería la otra mejor para la cámara lo que sea vale pero lo que es en sí el arranque inicial y las opciones tampoco ahora mismo estoy yo muy enamorado de ninguna pero sí que es verdad que si tuviera que apostar por alguna sería la haboc que de momento o sea la haboc perdón la extender uy que es la que más más o menos me ha molado pero bueno bueno terminamos este proceso le damos a wipe cache vale le damos hacia atrás y ahora toca instalar la ron pues le damos a haboc 3.1 y deslizamos vale y veis haboc veis que está en android 10 el teléfono que es da vinci lo digo porque si tienes un android o sea un xiaomi mi 9t pro no es da vinci es rafael la instalación es en sí la misma no tiene misterio pero que sepáis que el firmware es distinto la ron es distinta y mike y si es compatible con cualquier término o sea es una cosa como genérica no así que yo lo digo como dato porque sé que me preguntáis en los comentarios oye esto vale para el mi 9t pro la instalación si lo que son los archivos no vea xda busca los archivos la ron y el firmware y siguen los pasos y puedes instalar perfectamente o sea que sin problemas pero no se te ocurre nunca poner una ron del mi 9t al mi 9t pro porque si no te vas a tener que ir a una cabina llamar por teléfono así que bueno esperamos que esto es esperamos 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 y nada y poco más que deciros yo creo que bueno últimamente he estado mirando mods en xda a ver si encontraba algo así curiosillo que sé que me pedís también cositas pero tampoco encuentro nada del otro mundo sigo con la esperanza de poder instalar algún día sin problemas el mod de la pantalla de subir a los 75 o 120 fps pero de momento siempre me ha dado a botlock así que vamos va a tener que esperar un poquito más en ese sentido así que me habrá encantado probarlo en su día no fui por el mi 9t pro me fui por este porque como era segundo móvil pues tampoco necesitaba tanto móvil pero sí que es verdad que a lo mejor cuando llegue un punto de ya traer todas las cosas este móvil pues seguramente volaré a otro no sé si al pro o no sé a los mi 10 que estén saliendo no sé ya veré cuál será el próximo teléfono bueno lo mismo wipe cache deslizamos y listo y ahora pues nos queda simplemente el root que es opcional vale si quieres hasta aquí puedes ir directamente a reboot y le das a system que quiere ser de usuario root pues le das a install instalas magis y lo flasheas vale esto es una cosa porque hay gente que no le gusta tener el root no entiendo el por qué no pues yo nunca he tenido problema con ese sentido siendo usuario root pero bueno cada uno que elija lo que quiere estar bueno wipe cache de nuevo deslizamos le damos reboot y ahora sí en vez de recovery le damos a system vamos a esperar un poquito es buena señal que no se reinicie varias veces vale lo digo porque cuando por ejemplo sale esta pantalla se quita sale esta pantalla se quita sale esta pantalla entonces ya es un problema siempre suele hacer dos por lo menos desde que yo esté instalando la ron vale el primero que habéis visto antes y ahora este y ahora ya a raíz de aquí pues ya sale el botnimation de la ron que estés instalando en este momento vale que en este caso pues este es el logo de la hubboc y bueno y ahora pues ya sale el asistente para poder hacer la pantalla inicial con la configuración de la huella el wifi etcétera vale yo en ese sentido ya os digo no he tenido problema a la hora de instalar ninguna ron sí que es verdad que bueno me queda mucho por probar no puedo decir todas pero de momento todas las que estoy instalando se están instalando la primera una vez que haces siempre los mismos pasos pero bueno siempre os recomiendo ver el vídeo porque seguramente pueda que cambie alguna cosilla no lo sé bueno vamos a esperar que arranque que tiene que estar ya ahí bueno ahí vemos ya el botnimatios aquí elegimos pues como decimos siempre el idioma que tú necesites y en este caso es español y españa le damos a empezar conéctate a una red móvil tú sigue los datos de tu de tu tarifa aquí pues seleccionas el wifi de tu casa y en este caso le voy a saltar todo aquí vos pon los datos correspondientes a la fecha yo suelo desmarcar siempre esto vosotros podéis hacer lo que queráis vale aceptar metemos un pin o en este caso le damos a opciones de bloqueo y ponemos un patrón lo que queráis vale yo siempre suelo poner el mismo para no liarme vamos a confirmar aquí pondríamos la huella vale que ya la vimos en el vídeo anterior y en este caso voy a saltar esperamos un segundo y ya estamos pues en la ron lo que siempre suelo decir en este caso es que cuando instalo una ron vale me vengo a ver por ejemplo yo he instalado la hubo instalado la pixel y he instalado esta para mí son tres iguales así que es verdad que para mí la más completa es la extended vale entonces no sé por porque me iba todo muy fluido me iba todo muy bien ese sentido no tenía problemas con ningún tipo la cual iba bien o sea dentro de lo que cabe que he probado iba bastante bien entonces cuando yo inicio una ron y veo el mismo wallpaper los mismos iconos en el mismo sitio los mismos navegadores entonces sé que tienen que buscar pues bueno la experiencia más google posible porque de eso se trata la ron o sea el google fotos google chrome google la aplicación de ok google el play store la de seguridad el dialer de android la aplicación de mensaje de android los contactos igual bueno pero cuando yo salgo un poco de la gente que coge la ron rollo google instalo otra y me encuentro con cosas nuevas cosas que evidentemente tengo un diseño bonito no salga aquí por ejemplo un tribal o entonces me mola que apuesten por ejemplo en medio por chrome por vía me molaría pues no sé el día mañana ver un dialer distinto no sé buscar siempre la experiencia distinta no siempre buscando siempre las mismas cosas pero bueno para mí por ejemplo este gestor de archivos no me gusta absolutamente nada y el que más utilizo es el que se llama archivos que sale en el google play que traje un vídeo que para mí es el mejor porque yo he llegado a conectar el otg aquí y no me lo ha reconocido o sea buscaba en los menús no sé a lo mejor me estoy liando aquí pero yo buscaba y no daba para encontrar el almacenamiento pero bueno que os digo pero que la ron está muy bien yo lo estuve probando mirar análisis primero si te ha gustado pues evidentemente pasa este vídeo y listo yo os voy a traer todas las instalaciones con sus análisis y cada uno pues ya que tire para la que quiera que sé que hay mucha gente ansiosa que está instalando tres y cuatro ron por semana que eso es una locura y bueno pues bueno dejadme un like si queréis que siga subiendo vídeos de este tipo dejármelo en los comentarios que ron queréis ver a partir de ahora y nada chicos seguirme en twitter importante que también suelo dejar alguna que otra noticia en telegram sobre todo porque es donde más hablo no suelo utilizar instagram ni nada pero todo lo que hago lo hago dentro de telegram porque es por ahí en ese sentido hago las encuestas bueno paso enlaces si hay aplicaciones que traen virus o lo que sea lo traigo si han robado datos os lo traigo entonces hay mucha información y bueno gracias al camino del canal de xiaomi de xiaomi adictos que también lo sigo en telegram pues si comparte alguna noticia de algo interesante no de que haya salido pues liberan el kernel del mi 9t o mi 9t pro entonces yo lo que hago es reenviar el enlace para que lo leáis y así podéis seguirlo también que tienen muchísima información sobre todos los productos de xiaomi tanto patinete como da igual lo que saquen o sea tienen absolutamente de todo y ahí siempre te van a informar de todo así que nada chicos instálate telegram no sea de los típicos de arriba whatsapp no deja de tonterías porque hay muchos grupos con mucha información y se mueve tantísima información tan útil que bueno que yo la reenvío por mi canal para que vosotros la leáis la leáis y bueno y ya está así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima